Impostora Con todas tus altimañas, hasta tu misma te engañas Con todas tus altimañas, hasta tu misma te engañas Y pasará Dices ser muy honrada y por tu apariencia eso es mentira Me hieres con tu daga y vas acabando con mi vida Eres dulce veneno, la traicionera de mis pasiones Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones Eres la traicionera, dulce veneno de mis pasiones Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones Impostora Me traicionaste Impostora Mal me jugaste Impostora Era mentira Impostora Que me querías Dices ser muy honrada y por tu apariencia eso es mentira Me hieres con tu daga y vas acabando con mi vida Eres dulce veneno, la traicionera de mis pasiones Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones Eres la traicionera, dulce veneno de mis pasiones Ayer prendiste fuego y hoy apagas mis ilusiones Impostora Impostora Me traicionaste Impostora Mal me jugaste Impostora Era mentira Impostora Que me querías Impostora 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 Oye mi negra Le hablaron mal de mi Le hablaron mal de mi Y la pobreza asustó Ella sabía que yo era un angelito No matamos mosquitos pero hoy se confundió Me han dicho que soy un mago atorrante Un loco divagante, borracho por demás Salgo de noche, no pierdo ningún baile Tengo siete mujeres y muchas cosas más Pero yo soy Pero yo soy como ella me ve Un angelito, un angelito No salgo, nunca duermo a las diez Un angelito, un angelito Voy al baile y miro, te ve Un angelito, un angelito No tengo vicio, nadie me cree Un angelito, así soy yo Hoy a mis negras le hablaron más de mí Le hablaron más de mí Y la pobreza asustó Ella sabía que yo era un angelito No matamos mosquitos pero hoy se confundió Me han dicho que soy un mago atorrante Un loco divagante, borracho por demás Salgo de noche, no pierdo ningún baile Tengo siete mujeres y muchas cosas más Pero yo soy Pero yo soy como ella me ve Un angelito, un angelito No salgo, nunca duermo a las diez Un angelito, un angelito No voy al baile y miro, te ve Un angelito, un angelito No tengo vicio, nadie me cree Un angelito, así soy yo Pero yo soy, yo soy como ella me ve Un angelito, un angelito Salgo nunca duermo a las diez Un angelito, un angelito No voy al baile y miro, te ve Un angelito, un angelito Tengo vicio, nadie me cree Un angelito, un angelito Si te vayas te lo pido por Dios Vuelve te lo ruego Si es preciso te pido perdón Por algo que no he hecho Si al marcharte y al decir adiós Acabas con mi vida Y en mi pecho hay bastante dolor No me hagas otra herida Y es que en mis ojos el llanto se termina Y es que me siento atrapado Quiero escapar No te detengas mi vida No digas más Todas mis penas contigo Quiero olvidar mujer por Dios Alguien me ha contado Que te vieron sola Sola Dicen que me lloras Dicen que me lloras Lloras Vuelve amor Te quiero para ser feliz Si no te tengo junto a mí Es la verdad la que siento De sentir Te juro que de estar sin ti Sería lo mismo que morir Yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En soledad la que siento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora te busco en mi lecho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Alguien me ha contado Que te vieron sola Sola Dicen que me quiere Dicen que me lloras Vuelve amor Te quiero para ser feliz Si no te tengo junto a mí Es la verdad la que siento De sentir Te juro que de estar sin ti Sería lo mismo que morir Yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En soledad la que siento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora te busco en mi lecho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dónde estás? ¿Don Jesse? Música Música Y cuando yo esté abrazándote y besándote, mi vida, llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezcas. Música Música No me quisiera morir nunca hermano, te lo digo de verdad. Música Ha salido la luna, mil estrellas en el cielo, muy ansioso voy a verte, si hasta me parece un sueño. Música 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 Hoy más que nunca me siento prisionero de la soledad, mi alma se quema por dentro y tu amor ya nunca vendrá, nunca vendrá. Música Música Mi corazón no resiste más, mi corazón espera por ti, mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no resiste más. Música 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 Hoy más que nunca me siento prisionero de la soledad Mi alma se quema por dentro y tu amor ya nunca vendrá, nunca vendrá Con tu desprecio mi negra me negaste la dicha Y que tus labios firmaran la carta de la libertad La libertad Mi corazón no resiste más, mi corazón espera por ti Mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no resiste más Prisionero, prisionero de la soledad Prisionero, mis precios me van a matar Prisionero, prisionero de la soledad Prisionero, mis precios me van a matar Mi corazón no resiste más, mi corazón espera por ti Mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no resiste más Prisionero, prisionero de la soledad Prisionero, mis precios me van a matar Me vuelvo a cumplir lo que se prometí Su día ya lejos no pude vivir Encuentro de nuevo lo mismo que ayer En esa taberna vendiendo placer En la misma copa bebimos otra vez En el mismo cuarto nos dimos amor Me diste el anillo que te dio al jardín Y un viejo marino ya visto reír Aquí estoy, a tu lado de nuevo aquí estoy Volveré, volveré, no te dije al partir Y ya ves mi promesa cumplir Aquí estoy, en tu cuarto de nuevo aquí estoy Te prometo que nunca me iré Y a tu lado por siempre estaré He vuelto a cumplir lo que te prometí Si un día ya lejos no pude vivir Encuentro de nuevo lo mismo que ayer En esa taberna vendiendo placer En la misma copa bebimos otra vez En la misma copa bebimos otra vez En el mismo cuarto nos dimos amor Me diste el anillo que te dio al jardín Y un viejo marino ya visto reír Aquí estoy, en la misma copa bebimos otra vez Aquí estoy, en tu cuarto de nuevo aquí estoy Volveré, yo te dije al partir Y ya ves mi promesa cumplir Aquí estoy, en tu cuarto de nuevo aquí estoy Te prometo que nunca me iré Y a tu lado por siempre estaré Mi amor, aquí estoy Porque te quiero Aquí estoy, en tu cuarto de nuevo aquí estoy Volveré, yo te dije al partir Y ya ves mi promesa cumplir ¿Cómo quieres que te pida? ¿De rodillas o llorando? ¿Que regreses a mi lado? Para yo seguir llamando No me pidas que te olvide Porque no podré olvidarte Sabes que mi corazón Nunca deja de nombrarte Y hoy mi corazón te llama Te reclama y quiere verte No te escondas, ven de prisa O le causarás la muerte O le causarás la muerte Y hoy mi corazón te llama Te reclama y quiere verte No te escondas, ven de prisa No te escondas, ven de prisa O le causarás la muerte No te escondas, ven de prisa 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 Ven deprisa, o le causarás la muerte, y hoy mi corazón te llama, te reclama que quiere verte, no te escondas, ven deprisa, o le causarás la muerte. Ven deprisa, o le causarás la muerte a mi corazón. Ven deprisa, o le causarás la muerte, y hoy mi corazón te llama, te reclama que quiere verte, no te escondas, ven deprisa, o le causarás la muerte. Ven deprisa, o le causarás la muerte, y hoy mi corazón te llama, te reclama que quiere verte, no te escondas, ven deprisa, o le causarás la muerte. Una moneda, una moneda es tu corazón Una moneda, una moneda Una moneda es tu propio amor Una moneda, una moneda Hoy te casaste con el dinero No con el hombre que te enamoró Tú llevas dentro del pecho Esta moneda por corazón No da la pena matar los vidos Yo te he querido, lo sabes bien Podré no verte, podré no hablarte Pero olvidarte nunca podré Podré no verte, podré no hablarte Pero olvidarte nunca podré Una moneda es tu corazón Una moneda, una moneda Una moneda es tu propio amor Una moneda, una moneda Una moneda es tu corazón Una moneda, una moneda Una moneda es tu propio amor Una moneda, una moneda Una moneda es tu corazón Una moneda, una moneda Una moneda es un pronto amor Una moneda, una moneda Una moneda es tu corazón Una moneda, una moneda Una moneda es un pronto amor Una moneda, una moneda Una moneda es tu corazón Una moneda, una moneda Una moneda es un pronto amor Yo soy un pajarillo que perdió su nido Anda solo y errante, maltrecho y herido Alzó mi canto al cielo y nadie comprende Que triste estoy llorando, la dicha perdida Mis alas me traicionan, volar ya no puedo Vagar es mi destino, sin paz ni alegría ¡Sí, sí, sí! ¡Para Viralito! ¡Para Viralito! Yo soy un pajarillo que perdió su nido Anda solo y errante, maltrecho y herido Alzó mi canto al cielo y nadie comprende Que triste estoy llorando, la dicha perdida Mis alas me traicionan, volar ya no puedo Vagar es mi destino, sin paz ni alegría No puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz ¡Suscríbete al canal! Tengo una chica vacilona, siempre que se viste a la moda Oye chica vacilona, los domingos cuando viene al baile, su mirada siempre me provoca Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz ¡Suscríbete al canal! Tengo una chica vacilona, siempre que se viste a la moda Oye chica vacilona, los domingos cuando viene al baile, su mirada siempre me provoca Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz ¡Suscríbete al canal! Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Acaso porque te quiero te he de adorar, prenda mía Acciones quitan pasiones y matan las ilusiones Algún día llorarás el no haberme querido A ver qué pasa volando, no vuelve por su camino A ver qué pasa volando, no vuelve por su camino Tú me haces sufrir, tú me haces llorar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Música Tú me haces llorar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Culpa tú la tuviste de no enseñarme a olvidar Esta canción que canto amigos es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos disculpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella, porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, dicho ya te perdí Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, yo ya te perdí No hay espacio para mí, en recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad, uy que mata andarás Andarás, andarás, pero nunca encontrarás Un amor, un amor, como el mío nunca más Confundida estás, ya no tienes nada Confundida estás, ya no tienes nada En la vida andarás, arrepentida, arrepentida En la vida andarás, arrepentida, arrepentida ¡Eso, Dante! ¡Siempre, siempre! No hay espacio para mí, en recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad, uy que mata andarás Andarás, andarás, pero nunca encontrarás Un amor, un amor, como el mío nunca más Confundida estás, ya no tienes nada Confundida estás, ya no tienes nada En la vida andarás, arrepentida, arrepentida En la vida andarás, arrepentida, arrepentida En la vida andarás, arrepentida En la vida andarás, arrepentida, arrepentida En la vida andarás, arrepentida Confundida estás, ya no tienes nada Confundida estás, ya no tienes nada En la vida andarás, arrepentida, arrepentida Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana Recuerdas que me juraste, me abrazaste hasta morir Ahora te quieres ir, de la mano de un amigo Y todo lo prometido, en el aire se fumó ¿Por qué caray me tomas, tú crees que vivo dormido? ¿De qué te viste con él? Yo mucho antes me enteré Él vino a confesar, que tú lo andabas buscando Le dije que siga el juego, quiero ver qué me dirán Porque mi amor mentiste, mentiste, mentiste Porque mi amor mentiste, mentiste en el corazón ¿No recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana? ¿Recuerdas que me juraste, me abrazaste hasta morir? Ahora te quieres ir, de la mano de un amigo Y todo lo prometido, todo lo prometido, en el aire se esfumó ¿Por qué caray me tomas, tú crees que vivo dormido? ¿Por qué te viste con él? Yo mucho antes me enteré Él vino a confesar, que tú lo andabas buscando Le dije que siga el juego, quiero ver qué me dirán Porque mi amor mentiste, 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 mentiste Porque mi amor me heriste, me heriste en el corazón Música ¡Gracias, chicas! Bo-s álbum B不行 ¡Gracias, chicas! Música Porque te fuiste vida mía sin decirme adiós Porque te fuiste vida mía sin decirme adiós Qué tristeza has dejado en mi alma y dolor en mi corazón Qué tristeza has dejado en mi alma y dolor en mi corazón ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Yo te busco no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te busco no te encuentro ¿Dónde estás? Si sabes bien que yo te quiero porque me has hecho sufrir Si sabes bien que yo te quiero porque me has hecho sufrir Vuelve a mí porque te quiero porque sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque te quiero porque sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Yo te busco no te encuentro ¿Dónde estás? Yo te busco no te encuentro Porque te fuiste vida mía sin decirme adiós Porque te fuiste vida mía sin decirme adiós Qué tristeza has dejado en mi alma y dolor en mi corazón Qué tristeza has dejado en mi alma y dolor en mi corazón ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Yo te busco no te encuentro ¿Dónde estás? Yo te busco no te encuentro ¿Dónde estás? Sí Estos son los tarros negros Vida mía Ay vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo Y aquel juramento que un día hicimos todos olvidó Ay vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo Y aquel juramento que un día hicimos todos olvidó No sé lo que has hecho tú para que me quieras Me habrás embrujado no, pero así te quiero ¡Eso mi vida! Ay vida de mi vida Ay vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el juramento que un día hicimos todos olvidó Y aquel juramento que un día hicimos todos olvidó Ay vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo Y aquel juramento que un día hicimos todos olvidó Y aquel juramento que un día hicimos todos olvidó No sé lo que has hecho tú para que me quieras Me habrás embrujado no, pero así te quiero Yo sé lo que has hecho tú para que me quieras Me habrás embrujado no, pero así te quiero No sé lo que has hecho tú para que me quieras No sé lo que has hecho tú para que me quieras Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Si ahora de mi alma estás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver el que me llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver el que me llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Te lo juro por Dios que me miras No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo juro por Dios que me miras No volveré Te lo juro por Dios que me miras No volveré No pararé Hasta ver el que me llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Gracias por ver el video Lágrimas en tus ojos hablan de tu amor Mi alma se destroza porque marcho hoy Lágrimas en mis ojos dicen que pasó Porque la gente goza viendo mi dolor Adiós, mi última palabra es el adiós Mi última caricia ya me doy Porque te quiero Porque te quiero Adiós, mi último te amo es el de hoy El último disgusto que te doy Porque te quiero Porque te quiero Música Lágrimas en tus ojos hablan de tu amor Mi alma se destroza porque marcho hoy Lágrimas en tus ojos nunca olvidaré Y si el amor se muere Por ti moriré Adiós, mi última palabra es el adiós Mi última caricia ya me doy Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Adiós, mi última caricia ya me doy Adiós, mi última caricia ya me doy Adiós, mi última caricia ya me doy Hay lágrimas en tus ojos que nunca olvidaré Y si el amor se muere Y si el amor se muere Si el amor se muere Si el amor se muere Por ti yo moriré Ay, adiós, amor, amor, amor Música 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 Palomita Palomita que alces del vuelo vuelve Palomita que en la distancia te pierdes Palomita que alces del vuelo vuelve Palomita que en la distancia te pierdes Te confundirás, no sabrás qué hacer Ni qué camino escoger Y al romper tu jaula sé que volarás Y al querer volver estarás herida con las alas rotas Palomita vuelve a mí, palomita ten valor Palomita confundí tu ternura con amor Música Palomita vuelve a mí, palomita ten valor Palomita confundí tu ternura con amor Música 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 Palomita que alces del vuelo vuelve Palomita que en la distancia te pierdes Palomita que en la distancia te pierdes Palomita que al sal del vuelo vueles Palomita que en la distancia te pierdes Palomita que en la distancia te pierdes Te confundirás, no sabrás qué hacer Ni qué camino escoger Y al romper tu jaula sé que volarás Y al querer volver estarás herida con las alas rotas Palomita vuelve a mí, palomita ten valor Palomita confundí tu ternura con amor Palomita vuelve a mí, palomita ten valor Palomita confundí tu ternura con amor Palomita vuelve a mí, palomita ten valor Palomita confundí tu ternura con amor Todas las mañanas veo una ancianita Palomita muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reocente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y solo he dejado Esta noche Y en su celación Yo lamento Esta noche Y en su celación Yo lamento Esta noche Y en su celación Yo lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Su rostro bendito Que yo he marchitado Y solo he dejado Este noche Este noche Y en su celación Yo lamento Este noche Y en su celación Yo lamento Yo lamento Este noche Y en su celación Yo lamento Bailando, bailando Madrina Vamos a cantar ahora Esta mi canción Es el ritmo de los dados Todos a bailar Vengan chicas Vengan chicos Todos a gozar Este ritmo tan caliente Todos a bailar Todos gozaremos ahora Este ritmo tan de moda Todos bailaremos ahora Este ritmo tan caliente Con las madrinas Sí, con los padrinos No, con las madrinas Sí, con los padrinos No, con los padrinos Sí, con las madrinas No, con los padrinos Sí, con las madrinas No, con las madrinas No, con las madrinas Todos los muchachos alegres de este mi país Bailaremos con los dados con gran ilusión Vamos todos a la fiesta que es a todo dar De alegría desbordante vas a disfrutar Todos gozaremos ahora este ritmo tan de moda Todos bailaremos ahora este ritmo tan caliente Con las madrinas sí, con los padrinos no Con las madrinas sí, con los padrinos no Con las madrinas sí, con las madrinas no Con los padrinos sí, con las madrinas no Me dices que te vas, pues anda a verte Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda a verte Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión, yo no lo niego Tuviste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí será muy triste Más tarde cómo olvidar nuestro cariño Porque mi vida Cuando te conocí, me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente Cuando te conocí, me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causarte en mi pobreza Si es así, vete nomás, busca riqueza No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otra mujer Ya buscaré otra mujer que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otra mujer que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones Que sepa querer y amar sin condiciones Que sepa la paz No quiero que te escogen